¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, seguramente ansioso de esta nota Una nota especial Hoy aquí en esta noche En Taúdico se presenta la banda número uno del Cuarteto Aquí lo tenemos a los chicos de La 21 Y esto es para vos ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás vos? Primero vamos a hablar con vos primero Después vamos a hablar con los otros integrantes, ¿sí? Bueno, muy bien, muy contentos en este regreso a Mendoza Después de algún tiempo Hemos tenido una increíble respuesta de este público Que en tantos años se ha mantenido Este, en sintonía Así que, bueno, una serie de presentaciones Que hemos estado presentando el disco Sin Límites Que está sonando mucho por acá Así que, bien, bien Nos estamos yendo mañana domingo ya a la última noche Y nada, felices porque teníamos muchas ganas de estar Mi amigo Lucho, Lucho, Lucho El mendociro Lucho, ¿cómo te va? Bueno, un saludo para toda la gente que está mirando ahí Muy contento, la verdad Muy contento de estar en Mendoza Que hace muchísimo que no venía para acá Y bueno, con toda la Banda 21 Venimos a dejar todo lo mejor Porque Mendoza siempre ha estado con nosotros Desde hace ya 12 años que tiene Banda 21 Y siempre ha estado incondicionalmente Así que para nosotros, la verdad Es un placer y un orgullo poder estar brindando nuestra música A todo el público de acá ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo te andas? ¿Todo bien? Todo bien acá, tranquilo Esperándolo, por supuesto, esta noche Ansioso nosotros por verlos a ustedes, ¿no? Sí, la verdad que está bueno Está bueno, como decían los muchachos Volver a estar tocando Y ojalá que sigamos viniendo cada vez más seguido A Mendoza No solamente porque sea local Acá el gringo Sino porque Porque siempre, justamente Como decían ellos El público de Mendoza Siempre ha estado con nosotros incondicionalmente Más allá de cualquier cosa Han estado con nosotros Y nos han brindado muchísimo cariño Las veces que hemos tocado acá Sea en boliches O en eventos grandes Así que realmente muy contentos De estar nuevamente en Mendoza ¿Qué se siente estar así en el nivel? Vamos a preguntarle a cualquiera Mirá, uno Siempre está pensando En el día a día Y en el momento, ¿no? Tratamos de que cada vez que subimos al escenario La gente se vuelva conforme Y si eso ha hecho De que la gente nos ha llevado A un cierto nivel Está bueno Pero por ahí uno está muy metido En tocar y estar ahí con la gente Nos pasa que a veces No dimensionamos Que bueno, hemos logrado algunas cosas Y que el cariño de la gente Te va llevando a distintos niveles, ¿no? Por ahí uno no está tan pendiente de eso Sino de más lo físico De estar ahí De la parte artística De cantar Y de, bueno Lo que genera el escenario ¿Lucho, vos? Mirá, la verdad que nosotros Estamos Trabajamos mucho No termina solamente Acá En lo que es la gira Sino siempre Apenas Llegamos a Río Cuarto Siempre Estamos trabajando Aparte, ¿no? De que la gente La ha adoptado Creo que la tiene ya en su corazón Ya es como un clásico La verdad Y bueno, la banda siempre está trabajando Y creo que ha tenido Gracias a Dios Tiene un equipo de trabajo Muy importante Hay gente que tiene mucha experiencia Hace muchos años que está Así que hay un montón de factores Que incluyen mucho Y siempre perseverando Poniendo lo mejor Con buena onda Ser de alguna manera Dejar el corazón por esto Que tanto nos gusta Creo que la gente lo sabe percibir El crecimiento de la banda Sobremanera El público Es quien tiene la razón Siempre de todo ¿Viste? Uno va Tratando de perfeccionar Lo que hace Uno va tratando De que disco a disco La gente le guste Lo que uno hace Y disco a disco Y que concierto a concierto Show a show La gente se vaya Justo como decía El Marco recién Conforme Y la gente se vaya contenta Y con ganas De vernos de nuevo Que la banda siga adelante Y siempre tratando de crecer Yo creo que Es una cuestión De no quedar de mediocre Uno tiene que crecer Uno tiene que siempre pensar Que siempre hay metas Siempre hay algo que Algo que ganar Y algo que hacer Y hay que No estamos Yo todavía no creo Que estamos en el primer nivel Creo que todavía Estamos luchando Por llegar al primer nivel Hay que siempre luchar Por llegar al primer nivel Y si ya llegaste Yo creo que la idea De realidad es No creer que llegaste Porque ahí es cuando Entras en mediacridad Y a pensar Bueno ya llegué Ya estoy acá Soy un grosso No Creo que el público Es quien tiene la razón Y es el que decide En realidad El público es quien decide Si estás en el primer nivel O en no O no lo estás Creo que hay que seguir trabajando Y que hay mucho por dar todavía Y que hay mucho más por hacer todavía Hay mucho más por hacer Nos vemos arriba del escenario Gracias A todos Mendoza Y a Tabú Esta noche Por abrazarnos así Tan cálidamente Gracias Bueno un agradecimiento A la gente de Copacabana Le mandamos un abrazo A todo el equipo de Copacabana Gracias por difundirnos Ustedes también son parte De todo este gran equipo Que tenemos en Manda21 Ustedes también son parte Los tenemos también Son factores muy importantes Entre el público Y ustedes Que no seríamos nada También son ustedes Muchas gracias Mendoza en general Queremos muchísimo Muchas gracias por tanto Y esperamos que sigamos teniendo Cada vez más De ese cariño Que crezca cada vez más Y que como dije antes Vengamos cada vez más seguido Tabú Toda la onda Bueno muchas gracias A todos los chicos De la 21 Por supuesto Nos vamos directamente Al escenario De Tabú Que enseguida Tocan todos los chicos De la 21 Vamos con Henry Producciones Al escenario Para presentar A la banda del signo Desde Río Cuarto Suna Y la banda Esa Yuna 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sean ustedes muy bienvenidos a presenciar nuestro show! ¡Aquí y ahora esta es la Banda Fenómeno Nacional! ¡Con ustedes, Banda 21! Puedes regresar nuestro show Adelante que me quedo ahí ¡Nươngos en ese auto! ¡Volverás a los abramos, a tu cerebro! ¡Se va a sermos de gran frankly! D cogí y ahora esta linda De tu deseo son De tu estilo son Pero por el sol A este tiempo comoda, desde el centro ¡Poco, cuando te enamoro! A veces me desespero cuando me enamoro, cuando me desespero me enamoro Se detiene el tiempo, me queda helado el cuerpo Sonrido, cuando me enamoro ¡Venga, coche, buena noche! ¡Vamos a la iglesia! ¡Venga, coche, buena noche! La noche se diga, no te juro, yo juraría hacer cualquier cosa, no sé tu sueño No sé, tu sueño Ciertos sueños escucho señalando de mis ojos Ni sueños sin olvidar, es verdadero, a mí No es un sueño Y te abrigo Y a veces se pide con lo que suelo Y cuando me enamoro A veces me espero cuando me enamoro Y cuando te vistes pero me enamoro Se me tiene el tiempo Me tiene el alma con el dolor Soy mío Y cuando me enamoro A veces me espero cuando me enamoro Y cuando me despego cuando me enamoro Se me tiene el tiempo Me tiene el alma con el dolor Soy mío Cuando me enamoro A ver la palpita y la palpa a todos A ver la palpita Cuando me enamoro Yo mi amor Y yo me enamoro Se me enamoro Y yo me enamoro Se me enamoro Se me enamoro Por el club, siguen bonita y siguen Bájalo conmigo, hoy quiero gozando Bájalo conmigo, en la parte del mundo Bájalo conmigo, hoy quiero gozando Bájalo conmigo, yo deseo volver con tus amigos Gozando, venciéndome con tus amigos Gozando, bailando conmigo, en la guerra del mundo Y yo sigo bailando, en la guerra del mundo ¡Vivisoto! Bájalo conmigo, hoy quiero gozando Bájalo conmigo, hoy quiero gozando Ahora nos dan gozando, hoy quiero gozando Ahora nos dan gozando y la gente participa aquí En la guerra del mando, le gustan perdido por aquí En la guerra del mando y va, para, 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 para Bájalo conmigo, hoy quiero gozando Bájalo conmigo, hoy quiero gozando Bájalo conmigo, hoy quiero gozando ¡Que sigan las piernas! ¡A ver! Todos los muchachos y todas las que quieren ¡Dale palo a los barrios! ¡Dale palo a los barrios! ¡Dale palo a los barrios! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Con la militaria del 5! ¡A ver! ¡Esta chico ahí a la avanzadera! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Vuelvo! ¡Va la novedosa no vä! ¡Valtos her вос omdat en casa no es puida! ¡ içer üst cuatro y traysca! ¡Váyanla apuntado conmigo! ¡Váyanla apuntado conmigo! ¡Váyanla apuntado conmigo! ¡Esta cada uno! ¡Vamos! Mira, estoy llenando de vuelo El grito de la mujer ¡Adiós! Levante, 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 levante Para tu amor Para bailar La mujer, 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 la Al día que te gusta y nadie te lo pide, a la mujer te encanta, a los hombres también Al día que te gusta y nadie te lo pide, a la mujer te encanta, a los hombres también A todo el mundo le gusta, el cuarto no se alineó, a todo el mundo le gusta, el cuarto no se alineó Y cuando coge Mendoza, me lo pide bien relleno, y cuando coge Mendoza me dice loco, no se vea Y cuando coge Mendoza, me lo dice loco, no se alineó, sino a los hombres también Cuando me encantará Y vamos a mover los premios ¡Aquí está todo, maquilado, maquilado! ¡Aquí está de la gente chacras! ¡Epa! ¡Fue la mano, Fue la mano, Fue la mano, Fue la mano, Fue la mano! Qué no le pasa en mi alma Del jugo donde tiene que quema Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por esperarnos, aquí está para ustedes el show vivo de la banda 21. Es como una novela que no tiene fin, son los cielos, adiós, thisiums, puentes de mí, pero de cada ritmo. Tu rías,ない, de Más Connete y el Cam City. Pues como una novela que no quiere fin, son los cielos, adiós, this abused. Tu día tan lindo te lo viene por mi, que tu seas. Si te gustas aquí, te voy a pasar un canto, recuerdo un poco de ti, que no sé qué hacer Si tú no estás en esa vida romántica, yo no te voy a bailar Pido perdón, vuelve a mi vida, pido perdón, pero sufrimos Pido perdón, yo te juro que no va a pasar de nuevo Pido perdón, vuelve a mi vida, por favor Pido perdón, yo te lo subí, pido perdón, yo me lo subí Pido perdón, yo me lo subí, pido perdón, vuelve a mi vida He sido tan herida, por favor, no quiero, veo contigo chocado No me lo subí, si tú no estás, no puedo, 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 no puedo seguir este camino, se me ha ganado Pido perdón, yo te lo subí, pido perdón, pero sin ser sincero, y yo solo soy tu regreso No me lo subí, pido perdón, yo me lo subí, pido perdón, yo me lo subí, pido perdón, pero se me lo subí, pido perdón, pero sufrimos Perdón, yo te lo sorprendo, nena, yo te lo sorprendo, nena Ay, no volverá a pasar, no volverá a pasar Mi corazón que yo tengo, lo voy a regalar ¡Arriba! Todo el mundo sigue, 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 sigue ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sigue la visión! ¡A mí! No se mire como le quise, trata de cerrar la herida que me abriste Solo el dolor déjate cuidarte, esperando no puedo, ahora volví ¡Oye! ¡A mí no hay soltera, aunque yo te muera! Cuando yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando yo me encuentre, rogaré por tu alma ¡Venga, venga, venga! ¡Oye! ¡A mí no hay soltera! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Cuando yo me encuentre, rogaré por tu alma Por el tres sonrera la muerte va a mejorar Donde yo me encuentre no caeré por tu alma Seguimos, seguimos, seguimos Ok, y no te ponemos triste Vamos a ir a recordarte Pero yo no puedo para olvidarte Tú eres la tía la que hay en mi vida Mi camino a la noche y lo encuentro no caeré por tu alma Aunque yo me muera Donde yo me encuentre no caeré por tu alma Voy a ir a recordarte Aunque yo me muera Donde yo me encuentre no caeré por tu alma Esa tía la vida Esa tía la vida Esa tía la vida Y eso me provoca Eso me provoca Ah, mi Dios mío Ok ¿Dónde está la traccioneta de Mendoza? ¿Dónde está la traccioneta de Mendoza? Súper, silencio ¿Cómo le estamos pasando? Seguimos, seguimos Miren, que me voy Llegó la pena Llegó la pena El bombón El chocolate De su sabor Llegó la pena ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Gracias! 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 Para todas las niñas bonitas Esta canción que pasa bien Mujeres tú en mina ¡Lo que hiciera, puedo pedir la situación! Yo como ese, yo sentí'dando mi corazón ¡Tanto amor! ¡Tanto amor! Yo me sentí pa' ti, nunca que para ti Me siento que morir en la piel, me siento amor, me siento amor Mi niña bonita, si no se me cesa, que son cuatro noves, son cuatro que se besa Me siento que por eso, son santos en cero, si tengo que ser, no lo puedo Mi niña bonita, que no sé dónde queda pegueja Hasta se te quiera, por eso me ayudo Sin mi sederá, no estamos duros, pero es que enamoraste Ay, 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 no Mi niña bonita, ay, 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 no Mi niña bonita, ay, 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 no Ay, 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 no Sube el chico y vete vos juntos, no tendrá te quente bailar Sube el chico y un beso de su mamá, saludo, no vamos a escuchar Su, su, su música del juego, ¿está? ¡Oh, oh, oh! ¡Venga, bonita! Señoras y señoras y muchachas que músicos ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que pasa?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acelerando! ¡Ah! ¡Acelera, vale! ¡Vamos así! ¡Anda! ¡Uno! ¡Incansante! ¡Va a cantar y sangra! ¡Ole! ¡Aquí más! ¡Arriba la palma! ¡Aquí más! ¡Aquí más! ¡Ajá! Me vuelvo a encontrar su actrizvered nuevo ¡Under luz de la bella ciudad! Nos envuelve este amor que me hace doble gol Nunca te repara el pesar que sigo queriendo Y quiero saber si tu amor murió Si el verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si están más lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Y le contaré de ti, de todas las noches que esperé a soler pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente sonrido porque estás aquí Mira, no sientas miedo, no estoy en tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más gordito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Con las manitas, con las manitas, con las manitas Con las manitas Suave, 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 suave ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡He visto enitaire, está feliz! ¡Qué es lo que pasa es porque es otra casa, es otra! Lo que termina no es rechazar ¡Y hoy se muere! ¡Porque te juro que esto quédense contigo eternamente! ¡Y hoy se muere! ¡Porque se ha dormido con todo mi fe, Y me duele Porque no doy el amor Lo que me faltó por suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres Todo es importante Y tengo a veces Es sensación que no más Pongan adelante el corazón Hoy he perdido Un gran amor Y en cualquier destino No hay dolor Si estamos muy bien Muchas Muchas gracias Muchachos Yo nada seguro Que con la banda Si no lo sabe La escuelita ¿Cómo me tratas? A mí me quiero enamorao ¿Cómo me trata esa mujer? A mí me tiene enamorao ¿Cómo me trata? A mí me tiene enamorao ¿Cómo me trata esa mujer? A mí me tiene enamorao ¿Cómo me trata esa mujer? Todo lo que hago sin ti De amor De amor Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Escribí en su hogar Con la palabra y morar La cara de un lado La mañana se lo miran La verdad, la verdad y el fin Se va a desviar Gloria Las faltas en el aire Las faltas en el cielo Quédame tu fuego Fúndeme la nieve Quédame tu beso Soy Gloria Gloria, Gloria Campo de sonrisas Agua en el desierto Corres un abrigo Sino en el desierto Aún la sabiduría El desierto En el desierto No, 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 no No, no, no Venga, venga Venga, venga ¡Ey! 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 ¿Qué ha pasado? Escucha cuando me desiste mi vida Te pido antes a mí Vuelo por ti Tú no estás sin mí Porque quiero tarde no puedo estar así Vuelo por ti Y no sé de mí Quisiera que supieras que no soy feliz Escucha cuando me desiste mi vida Tú no estás sin mí Tú no estás sin mí Porque ya no quiero más protestar Vuelo por ti Como te viste mi vida Vuelo por ti Yo no estoy sin mí Vuelo por ti Vuelo por ti Vuelo por ti Vuelo por ti No estoy sin mí Porque me quiero tanto Y no puedo estar así Vuelo por ti Vuelo por ti Y no sé de mí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Que vayas bien, solo intento discutirlo y no lo sabes ir No sé, a menos que no te estoy esta noche Prometo que no te ates con segundo Hay veces que no voy sintiendo solo Porque no busco su sonrisa, definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, le ha dado un paraíso Se dice que, como cada hombre Como tú, veo en mi sitio, lo ocuparás con alguno Y no hay que llorar por todo Porque esta vez la gacha es la mirada Y no hay veces que sigamos siendo amigos ¡A ver! ¡Adiós! ¡A que maldita sea! ¡A que maldita sea! ¡A que maldita sea! Si no quieres dir decir que he fallado ¿Recuerda que la tengo aquí he perdonado? En Claudio El hice bajito y yo Quiero borrar Que me vas, que me estés con el creyente Y estoy... ¡Vamos! 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 ¿We alloo? ¡Vamos! Questa rtera sabes que ...te llamado el rostro Solo por eso ¿Qué quieres hacer en el corazón para seguirme un poquito más? Si no quieres ni decirte que he fallado, recuerda que también yo aquí he ganado El cambio oculto, usted se va a ser un dolor, te quiero No me vas con esta historia entre usted Vamos a la palma, la palma, la palma A la gente de Israel, muchísimas gracias Toda la gente, toda la semana ¡Ladio! 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 ¡Un aplauso para Pomo Silva! 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 ¡Vamos! Bueno, 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 yo pienso, creo Que la gente tiene ganas de cantar A mí me parece que sí Además yo sospecho que deben cantar como los dioses ¿Han afinado un poco ya? Bueno, los temas anteriores tienen para calentar Ahora arrancan, pero arrancan ellos Y el FUBA los va a hacer participar en un ejercicio Es como un calentamiento A ver, mira, hacemos así, mira A ver si todo Arruman la banda Ustedes repiten, simple, mira Sin muchas palabras Otra banda Ay, 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 ay ¡Vamos! ¡Dum, num, num! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos complicando? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Buenísimo! ¡Fuerte! ¡Toda! ¡Toda! ¡Pero toda! ¡Pero toda! ¡Sí! ¡Para la pierna es mi joven! ¡Portección al menor! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Cantamos esto! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Un bonito conseguía poder volar No poderte alcanzar Como siempre lo hacíamos los dos ¡Vamos! Un bonito conto para recordar Que tu alma contigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Vamos a cantar! 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 Que bonito cuando te veo, que bonito cuando me siento Que bonito se pide estar aquí con tu amor Que bonito cuando me amas, que bonito cuando te callas Que bonito se pide estar aquí con tu amor Que bonito sería poder ponerme a tu lado, ponerle a cantar Y nosotros siempre nos guiamos los dos Y cuando a un paradero va, que nuevo conmigo siempre está Que bonito si pide estar aquí con tu amor Que bonito tu pelo, que bonito tu cuerpo entero Que bonito si pide estar aquí con tu amor Que bonito si pide estar aquí con tu amor Que bonito si pide estar aquí con tu amor Que bonito si pide estar aquí con tu amor Me quieren a pintar, me llaman a pintar, y soy como una ropa, para la rostro de toda gana, dentro de un volcán, y el rostro va a estallar, yo quiero estar tranquilo, y respeto, con una restauración, y soy como un lamento, la mundo volvió, un día empezó, y luego al terminar, ya nadie más se me dañó. Yo estoy aquí, borracho y loco, en mi corazón y negra, sobre en ellos la tradenía, y no te amaré, no te amaré por siempre. No te pese a tu amar, no te pese a tu amar No te pese a nadie, así va a atravesar Y yo estoy en ti, borracho y loco Y mi corazón y te dará, siempre brillará Y yo te amaré, yo te amaré por siempre Y mi nombre se va a llamar, y mis ganas se van a atrasar Que no se caigan, que no se caigan Levantamos las palmas, pobre esposa Vamos, que seguimos Estoy preparado sobre la hora que te pide, todo lo que puede regresar Estoy mirando cosas que necesito, que se van a durar hasta hacer tu realidad El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Estoy preparado sobre la hora que te pide, todo lo que puede regresar Y yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Estoy mirando cosas que necesito, que no se da como un corazón Estoy mirando cosas que necesito, como un corazón Desaparecer, desaparecer ¡Arriba, parriba, parriba! ¡Eve! 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 ¡Cintimité, chante, tíbulos! ¡Cintimité, chante, tíbulos! ¡Sérenes de la alma! ¡Sérenes de la industria! ¡Sérenes de la industria! ¡Sérenes de la industria! ¡No me vienes a la chino! ¡Sérenes de la industria! 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 ¡Sé No voy a ganar, veré que este es el ritmo que ya me voy yo Al caballo me preguntó, al caballo me preguntó Al caballo me preguntó, al caballo me grababa Sigue en maravilloso, me preguntó Al caballo, sé que se ponga, al caballo ¿Qué sabes? Al caballo Al caballo, sé que se ponga, al caballo Al caballo, sé que se ponga, al caballo Al caballo, sé que se ponga, al caballo ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Si te preocupó! ¡Si te traigo yo! ¡Aquí! 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 ¡Se habla la ronda que aline al lado! ¡Samba la fiesta que aline al lado! ¡Amá nos przygotó! ¡Se viene un todo pescado! ¡Si nos pido lugar, ven-es esos dos años queden los pas carriedos! ¡Aquí! ¡Aquí! bear conmigo! ¡Aquí! ¡Book le frumo! ¡Así noiiiare!! ¡Si Marisa quiere volar! ¡Lanaya quiere volar! ¡Gracias! 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 para bailar oye, Ompira ¡Las! ¡A todos y hasta siempre! ¡A todos y hasta siempre! ¡A la vez que no me desplieguen! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta aquí la de ustedes! ¡El show que la banda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Esto fue La Patria 21! ¡Chau! ¡Chau! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos una más ¡Y no podemos más! ¡Una más! ¡Y no podemos más! ¡Gracias, Lucia! ¡Hacemos una más! ¡Hacemos una más! ¡Hacemos una más! ¡No podemos más! El punto cambia de la razón. 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 La razón. El punto cambia de la razón. El punto cambia de la razón.